Si sos admirador de las canciones de Beto Cuantro, no podés dejar de tener esto en tu colección. Despierta las mentes, termina su quietud, nace el nuevo sol de América del Sur. Un sueño está llegando, vientos libres y de cambio, es la paz que va a parir, nuestro porvenir. Algo está por pasar, algo está por venir. Algo está por pasar, algo está por venir. ¡Uy! ¡Ya va alzame! ¡Alzame! ¡Ya va que respira! ¡Que nadie se fija acá! Si, los videos inconclusos de Beto Cuantro, un artista plagado de compromiso social, te trae todos los clips inconclusos de su tema, algo está por pasar, algo está por venir. Algo está por pasar, algo está por venir. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Ya va alzame! ¡Ya va alzame! ¡Ya va alzame! ¡Ya va alzame! ¡Aquel tipo el que está cazando patos! Más de 30 videos inconclusos por todo tipo de accidentes, a los que Beto sobrevivió. Beto Cuantro, un artista que no se detuvo y siempre arriesgó. Algo está por pasar, algo está por venir. Algo está por pasar, algo está por venir. ¡No firmes, Beto! ¡No firmes, Beto! ¡De dónde salió el auto! Los videos inconclusos de Beto Cuantro. Algo está por venir. Algo está por pasar, algo está por venir. Algo está por pasar, algo está por venir. Algo está por pasar, algo está por venir. No los dejes de comprar y disfrutar. No los dejes de comprar. No los dejes a comprar. Algo está por venir.